Todo exceso siempre tiene una consecuencia, pero el que alguien quiera aprovecharse de él también. Miren lo que nos trae esta semana nuestra secuencia en La Mira. Los ojos de la ciudad en esta ocasión registraron un hecho delictivo ocurrido en el centro de la capital. Una situación que evidencia que todo exceso tiene una consecuencia, tanto como para quien se exceda o para quien se aproveche de eso. Cuadra 2 de la avenida Nicolás de Pírola en el cercado de Lima. En pleno semáforo se puede apreciar a una persona que descansa plácidamente, aparentemente a consecuencia de alguna actividad festiva que le impidió llegar a casa. Algunos transeúntes pasan y no le dan importancia. De pronto, un sujeto que porta una mochila y lleva puesto un gorro se detiene a unos metros del joven durmiente, mientras bebe y come algo para disimular. Se quiere hacer el desentendido y camina como retirándose del lugar. Pero minutos después vuelve a aparecer. Camina en dirección al dormilón, eso sí, siempre mirando que nadie lo observe. Y como quien no quiere, pasa por el costado de su potencial víctima. Se detiene, da un par de pasos y vuelve a avanzar unos metros para detenerse en una zona oscura de la cuadra. Espera por unos minutos y tras analizar el panorama, decide cometer el delito. Así, avanza hacia su víctima, sigilosamente, observando que nadie lo vea, y toma del bolsillo del joven durmiente un celular. Luego de haber logrado su cometido, mira que nadie lo haya visto y sigue su camino. Avanza por la acera derecha y se pasa a la izquierda, en medio de la oscuridad, la que para él era su principal aliada. Pero como todo acto y más aún delictivo tiene consecuencias, una unidad del serenazgo de Lima aparece en el lugar. Otro vehículo se suma junto a un motorizado, mientras un agente baja de la primera patrulla que llegó e interviene al ladronzuelo de celulares. El fascineroso es subido al vehículo y trasladado por los agentes del serenazgo. Pero con la detención de este delincuente no acabó la historia. El sujeto fue conducido hasta donde se encontraba su víctima. Ante la presencia de los agentes, el agraviado reaccionó y el celular fue recuperado. Ambos fueron trasladados en las unidades del serenazgo a la comisaría del sector. En estas imágenes registradas por personal de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Lima, podemos ver con más claridad cuando el lampón es subido a la unidad. Además, el equipo celular recuperado es mostrado a las cámaras para dejar constancia de la efectividad de los serenos de Lima tras la comisión de un hecho delictivo. Esta vez, los ojos de la ciudad permitieron monitorear el delictivo proceder de un delincuente que fue por lana y salió trasquilado. Ya lo saben, borrachines y ladronzuelos de la capital. Estamos atentos a todos sus movimientos. Pórtense bien porque todos, absolutamente todos, siguen en la mira. Es hora de despedir el programa y como todas las semanas, lo hacemos agradeciéndote por tu confianza y preferencia. No nos cansaremos de reiterarte que esta lucha que le declaramos desde un inicio a la delincuencia no tendría resultados positivos sin tu gran aporte. Asimismo, queremos enviar un abrazo fraterno a todos los que nos ven en el extranjero gracias a Sur Perú. No te olvides de seguirnos a través de nuestras redes sociales y de suscribirte en nuestro canal de YouTube. Esto te permitirá mantenerte informado sobre los contenidos de nuestra programación, además de poder ver todas las capturas y ediciones que te hayas perdido de nuestro programa. El número de WhatsApp de Alto al Crimen también está a tu disposición para que nos hagas llegar cualquier información o alguna denuncia. Dios mediante, nos volveremos a ver el próximo fin de semana. Cuídate mucho. Chau. Algo al Crimen llegó gracias a... Algo grande está pasando. Es la nueva red 4G LTE de Claro.